Bien, en unas horas el Revolution estará recibiendo al Club América en el Estadio Gillette para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones con Kaká, el conjunto al Sur Crema. Actualmente se encuentra en la cima de la tabla del fútbol mexicano con 28 puntos y solamente han perdido en una ocasión durante las primeras 13 jornadas. Una ventaja para Nueva Inglaterra es que no tendrán que preocuparse por Julián Quiñones, ya que el técnico de las Águilas confirmó que el goleador es baja para el encuentro. Así que toda la atención estará puesta en Henry Martín, que lleva cuatro tantos en acción de liga por el lado de Nueva Inglaterra. Tomás Chancalay lleva cuatro goles en lo que va de la Copa de Campeones y sabe que tendrá una difícil prueba esta noche ante la América. Sí, 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 es un grandísimo rival. Bueno, no está de más. Todos lo conocemos a lo que significa y lo que es el equipo de América. Pero bueno, estuvimos viendo muchos videos y mirando partidos del juego del rival y creo que claramente va a ser muy difícil. Pero bueno, siempre hay posibilidades de ganar y nosotros tenemos nuestras armas y espero que lo que hayamos entrenado salga de la mejor manera durante el partido de mañana y podamos hacer una gran llave de la CONCACAF contra la América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!